La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación Hoja Seca, han aprehendido 14 toneladas de tabaco de contrabando a un grupo criminal radicado en Navarra. El grupo desarticulado se dedicaba a la adquisición de hojas de tabaco para su posterior venta por internet y distribución en varias provincias del territorio nacional. En la operación se ha procedido a la detención de 14 personas, 3 en Navarra, 4 en la provincia de Ciudad Real, 2 en la de Toledo y 5 en la de Cáceres, y a la incautación de una pistola detonadora, maquinaria industrial para picar y triturar la hoja, así como diverso material para su pesaje, empaquetado y distribución, y más de 33.000 euros en metálico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!